Aquí tengo como invitado especial a el profesor Germán Escarra, quien fue presidente de la sala de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, corredactor de la Constitución Bolivariana. Le correspondió a la Comisión Constitucional revisar y redactar todo el texto, capítulo por capítulo, artículo por artículo. Si, por ejemplo, la Comisión Económica tenía un texto aprobado, lo mandaba a la Comisión Constitucional y luego en la plenaria, todos los días, lo debatíamos, lo corregíamos y lo aprobábamos. Así se discutió de cara al país, por primera vez en la historia, esta Constitución. De cara a un país. Y luego esta Constitución fue aprobada por voto popular, por referéndum, por primera vez en la historia republicana de Venezuela. Yo recuerdo, profesor, el debate sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Y recuerdo plenamente, porque era un gran aprendizaje para la juventud, el debate sobre la creación de las cinco salas. Pero recuerdo de manera muy especial el debate sobre la creación de la sala electoral, como la instancia de contencioso electoral más alta de la República, que permitiera dirimir cualquier conflicto, sea por una elección de un concejal, un alcalde, un legislador regional, un gobernador, un diputado en la Asamblea Nacional, o la presidencia de la República. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué le podemos explicar a la juventud y a nuestro pueblo hacer este tema? Con todo gusto, preciado presidente. Quizás primero recordara que usted fue constituyente y que nos entregó miles de miles de miles de miles de miles de propuestas que se recogieron por todo el país en una relación muy directa con el pueblo de Venezuela. Creo que es la primera vez que esto ocurre en la historia constituyente y constitucional de Venezuela. Lo segundo que quisiera previamente señalar es que hoy es 5 de agosto y un día como hoy, pero en 1999, el entonces presidente Chávez, ya ha investido, ya ha juramentado, presentó el proyecto de constitución de la revolución bolivariana. Un día como hoy. Un día como hoy, 5 de agosto. 5 de agosto. Estaba usted allí, estaba yo también. Éramos unos chamitos. Bueno, yo no tanto, pero no tenía canas entonces, eso sí puedo decir. Lo segundo, muy interesante, es que el origen del poder electoral, que se remonta sin lugar a dudas a Simón Bolívar, quien lo estructura y organiza es el presidente Chávez. En el proyecto este que presentó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, no solo es que están los 5 poderes, sino que está el poder electoral. La única diferencia es que el presidente Chávez no consideró, como después ocurrió, una sala electoral, sino un tribunal supremo electoral, que fuera capaz, además compuesto de manera muy interesante, por los distintos sectores de la vida nacional, y que fuera capaz de defender la democracia, los derechos humanos políticos del pueblo de Venezuela, y la estabilidad, dice la norma. De allí pasamos al debate constituyente. En el debate constituyente se aprobó el esquema bolivariano de 5 poderes. Por un lado, el poder legislativo, el poder ejecutivo, judicial, luego el poder ciudadano, que originalmente se llamaba poder moral, era la propuesta hasta llegar a la idea del poder electoral. En el poder electoral, artículo 279, se prevé un recurso contencioso electoral, que es el que usted interpuso, acompañado por el Procurador General de la República. Hay que decir que en su condición de presidente, la primera obligación que usted cumplió cabalmente, cuando usted revisa cuáles son las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, la número uno es proteger, salvaguardar la Constitución de la República. Y después vienen todas las demás. Pero la primera es esa. Yo siempre vi ese acto, no solo como un acto republicano, democrático, de una gran conciencia como estadista de la paz, que lo es usted verificadamente y reiteradamente, sino lo vi como un acto de cumplimiento de lo que la Constitución le señala al presidente de la República. Ahora, el recurso como tal, recurso contencioso, se dice contencioso porque es producto, pues, de una controversia. Está electoral, está dirigido, como lo dice el conjunto de las normas del poder electoral, básicamente su objetivo final es mantener la estabilidad democrática por una parte, pero además con amplias facultades. Entre las facultades está la de investigación. Por ahí salió una jurista expresidenta de la Corte Suprema, de manera equivocada, hay que leer bien las normas. Y la norma dice, tiene potestad investigativa y evaluativa. Ellos deben investigar hasta donde consideren conveniente. Lo segundo es que pueden opinar sobre la legalidad y la constitucionalidad. Se podría decir que los únicos recursos de control constitucional no son sólo a lo que se refiere la Sala Constitucional, sino también este recurso en particular, contencioso electoral. Su objetivo, su ultimidad causal, su razón final, apreciado presidente, es certificar con la investigación. Por eso da 72 horas al Consejo Nacional Electoral y hoy en un acto serio, cívico, responsable, nuestro amigo también, presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, presentó, acompañado de los demás rectores y suplentes, presentó los expedientes que se le estaban solicitando. ¿Por qué? Porque usted sustrajo el debate del terrorismo, del fascismo, hay que decirlo sin ambaje, del golpe de Estado en marcha. Usted sustrajo ese debate para colocarlo en el marco del Estado de Derecho y de la aplicación de la Constitución. Si usted dice fraude, demuéstrelo. Aquí está, pues. Nosotros, claro, tenemos ventajas como la de tener a Jorge Rodríguez, o sea, una luminaria en esta materia. Pero sin lugar a dudas, lo que él ha demostrado y lo que todos sabemos, bueno, es que hay hechos de carácter delictivo. Es el otro elemento del recurso. En la investigación, en esa potestad investigativa, muchas cosas se pueden deslizar hacia el ámbito penal. Una de ellas es la que tiene que ver con forjación de actas. La otra, con la inestabilidad producto de la violencia, del fraude y de todo lo que quisieron generar aquí. La tercera probablemente se ve muy simple. Este caballero, González Urrutia, bueno, es su conducta, pero al final no tiene la interesa ni la resiedumbre como la tuvieron los nueve candidatos. Usted, uno de ellos allí, de sentarse al lado suyo y de someterse a lo que diga la sala electoral. Eso significa, eso traduce no solamente una actitud de desacato, no, no, es una contumacia, se dicen los sistemas procesales, es una contumacia, una rebeldía. De ser reiterada frente a un poder público de la nación, bueno, eso está sancionado por el código penal. Yo puse un ejemplo, profesor, constituyente, constituyente eterno. Los dos constituyentes. De verdad que es una experiencia que nos marcó. Nos marcó para el resto de la vida. Sin lugar a dudas. Porque fue el nacimiento y fue tan poderoso que esta constitución ha soportado atentados, intentos de golpe de Estado, contragolpes, intentos de invasión, conspiraciones, maldades. Porque cuando uno saca la constitución, es como sacar el crucifijo de madera frente al demonio. Esta constitución es el crucifijo de madera nuestra para exorcizar al fascismo. Al fascismo se le derrota con el pueblo en la calle, con la unión cívico-militar, policial, y con la firmeza constitucional, con la fortaleza. Porque el golpe es contra el Estado y la sociedad. Para completar el concepto, es un golpe contra el Estado y contra la sociedad. Ciberfascista-criminal. Por parte del imperialismo tecnológico. Es un golpe contra los cinco poderes, porque el objetivo de ellos es desarticular y destruir los cinco poderes. Venezuela se queda sin poderes públicos. Es un golpe contra las fuerzas militares. Quisieran ellos que se dividieran las fuerzas militares para dejar a Venezuela sin capacidad de defensa y ellos sacar sus criminales a la calle y pedirle intervención. Es un golpe contra la capacidad de seguridad ciudadana y las fuerzas policiales. Es un golpe contra el pueblo para intimidar al pueblo y lograr lo que logró Pinochet en Chile, que es intimidar a una sociedad completa y luego ir a arrasar por la sociedad. Ellos creen que están solo en el RIN y por eso actúan de esa manera y no saben que en el RIN está un pueblo con un poder. Por eso yo, en la perenigración de los 300 pueblos que fui, siempre decía lo que Chávez les dijo a ellos en el 2002 no subestimen, no me subestimen, decía Chávez, yo les digo no subestimen la fuerza de la revolución, la fuerza del pueblo, la fuerza de la unión cívico-militar-policial. No nos subestimen más. Queremos paz y vamos a tener paz. Y la acción que ha hecho este recurso contencioso electoral para dirimir este conflicto creo que es una jugada maestra para la paz de Venezuela.